Agárrate que hay bailazo El evento más esperado del año Festejando su tercer aniversario Se presenta Se presenta La exclusiva Sonora Al ritmo La exclusiva Sonora La exclusiva Sonora Por poner que ha dejado En la cárcel de tu amor Acompañándolos En este gran festejo se presenta Grupo Persecución Todo el poderío de los corridos Con los nuevos Del norteño banda Y por si fuera poco Banda Caponera Banda Caponera Martes 31 de Diciembre Plaza Principal Lepino Zacatecas A partir de las 10 de la noche Evento Completamente gratuito No te lo puedes perder Cerveza Tecate Invita Awww 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 Awww